Bueno, un grupo muy equilibrado, me parece que todos los rivales pasan un buen momento. Jamaica, que ha estado, se metió al Final Four, que ha hecho muy bien las cosas, también estuvo en semifinales en la Copa Oro. Y después, bueno, Ecuador y Venezuela también, que son equipos que respectivamente en la clasificación o en la eliminatoria mundialista, también están en muy buena posición, tercero y cuarto, entonces son equipos y selecciones sobre todo que pasan un muy buen momento. En estos grupos, ¿qué expectativas tenemos de Copa América? Bueno, hay que jugar los partidos, ya tenemos definidos los grupos, faltan seis meses, evidentemente cambian mucho las cosas en el fútbol en seis meses. Nosotros preparamos de la mejor manera, tenemos algunos partidos de preparación, tenemos todavía el Final Four, entonces, bueno, creo que el tiempo es suficiente y estoy seguro que con la preparación previa, sobre todo a la Copa América, llegaremos muy fuertes.